¡Eh! ¿Qué pasa, tío? ¡Hoy un parrita! ¿Qué pasa? Tío, tío, ¿estás bien? ¿Pero qué pista es esta, hermano? De fútbol, tío. ¿De fútbol? Pero si las pistas de fútbol son de césped. Sí, de fútbol, de fútbol sala. Ah, ¿eso existe? Venga, a jugar, venga. ¡Eh, Sergio! Sí. ¿Dónde están los demás? Ahí, tío, míralos. ¿No los ves? Pero si somos cuatro gatos. Sí, que es un cinco pa' cinco. ¿Cinco pa' qué? Pero, Sergio, ¿has visto esa pelota? Que no bota, tío. Ya, pero es una pelota de fútbol sala. Venga, vamos a jugar con la mía, anda. ¿Pero qué es el de once? Es una pelota de fútbol, tío, Sergio. Vamos a jugar. ¿En serio? ¿Cómo podéis jugar aquí? Pues con zapatillas de fútbol sala. Mira, Sergio, cántate este golazo. A ver, eso de fútbol once es un golazo por la escuadra.